Verónica realmente viene siendo un problema fuerte desde los dos problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso. Aunque últimamente hemos visto sumamente activa en redes sociales a Verónica Castro, junto con su nieta Rafaela, parece ser que la actriz está pasando por fuertes complicaciones de salud. Esto lo acaba de revelar su propio hermano a través de una entrevista. Durante la presentación de una línea de productos para el cabello, el productor José Alberto El Güero Castro retomó que ya se encuentra en planes para retomar sus proyectos en la pantalla chica. Sin embargo, tristemente descartó que su hermana Verónica Castro pueda participar en alguno de estos. Él mencionó que por el momento su hermana tiene algunos contratiempos de salud, que por ahorita le impiden regresar a la pantalla chica. Ella había estado un poquito delicada de salud, entonces era un poquito complicado poder trabajar. Aún así, el productor no pierde las esperanzas y siente que en un futuro, ellos dos puedan hacer algo juntos. Sin embargo, José Alberto El Güero Castro también compartió que la conductora actualmente se encuentra súper feliz conviviendo con su nieta Rafaela, tal cual lo hemos visto a través de redes sociales por un tiempo. Pues está ahorita yo creo que bien, él ha pasado bien ahora con su nieta, está muy contenta, yo la veo feliz y eso me da paz. Obviamente ya estando frente a los paparazzis y a medios de comunicación, se le cuestionó a El Güero Castro. Si estas cuestiones de salud de Verónica tienen algo que ver con los supuestos encuentros físicos que tuvo Verónica Castro con Cristian Castro, el productor calificó estas suposiciones, simple y sencillamente como rumores tontos, y aseguró que estos contratiempos de salud que ha tenido Verónica, son secuelas al percance que tuvo Verónica, cuando conocía la final de reality show Big Brother en 2004. Verónica realmente viene siendo un problema fuerte desde los problemas que pasó con lo de Big Brother cuando se cayó con el elefante y todo eso. José Alberto mencionó que ese contratiempo, más la situación actual que hemos estado viviendo ya por mucho tiempo, es como las cosas poco a poco han sido más difíciles para Verónica. Sin embargo, él ya no quiso detallar más al respecto. De igual manera, durante varios años se ha estado especulando que entre Lucía Méndez y Verónica Castro, no ha existido una buena relación tal cual, pero Lucía siempre lo ha negado. Ahora, recientemente a través de una entrevista, ella también negó haber tenido alguna relación cercana con Verónica. Jorge Carvajal, de hecho, estaba hablando acerca de un supuesto encuentro que hubo entre ambas actrices. Al parecer, el periodista contó que cuando Verónica Castro y Lucía Méndez estaban en un estacionamiento en Televisa, ellas se empezaron a decir de cosas. Este lugar estaba reservado para los actores y actrices más exclusivos de la empresa. Jorge Carvajal incluso mencionó que Lucía se bajó de su auto para decirle un sinfín de cosas a la Vero. Como era de esperarse en esta ocasión, de igual manera, Lucía dijo que no recordaba nada de este encuentro. Pero una de las cosas que más llamó la atención fue que Lucía Méndez aseguró que era bastante difícil que Verónica y ella se pusieran a platicar y que la verdad no han tenido oportunidad de tratarse. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.